Estoy en la parte más alta de Las Peñas en Ciudad Guzmán, muy muy por encima de Las Peñas, me parece que del municipio de Ciudad Guzmán, una de las partes más altas. Estoy bastante intimidado, estoy en un risco en donde me encontré con cuervos, zopilotes, solo, completamente, se ve que el camino que tracé para llegar así, entre lo que queda de algunas brechas, pues parece que no ha venido mucha gente en algo de tiempo, sobre todo en las lluvias porque se pone muy resbaloso, pero está increíble, sublime poder contemplar desde la montaña todo esto. Y acá arriba, no sé si alcanzan a ver, zopilotes, cuervos en gran cantidad que estaban aquí parados justamente y que cuando llegué se empezaron a ir, vean que chulada. Voy a girar para ver cómo se ve la ciudad, no más porque hay muchas nubes, pero allá atrás, aquí está el volcán, el nevado de Colima que en realidad es de Jalisco, pero hay muchas nubes a pesar del sol, el volcán tiene su propio ecosistema, así que está fabuloso que lo visiten en algún momento.